Música Miro el cielo y veo tu carita Hasta la nube se forma en ti Es tan brillante como una estrella Que en la noche se forma en ti Veo tu sorisa y me enamoro más Oye mujer tu me tienes hechizado Veo tu sorisa y me enamoro más Quieres me amarme, adorame Música Te voy a cuidar como una reina Porque tu caballo eres aquí Te cuidaré con mucho amor Pa' que nunca te marchites Veo tu sorisa y me enamoro más Oye mujer tu me tienes hechizado Veo tu sorisa y me enamoro más Quieres me amarme, adorame Música Si tu piensas que no te amo Pregunta la luna y las estrellas El sol Te dirá que tu me diste Ese color en mi mundo Ahora es un cantante y te cantaré Las canciones cuando quieras Las canciones cuando quieras Amarme, quieres me por siempre Te cuidaré como una reina Veo tu sorisa y me enamoro más Oye mujer tu me tienes hechizado Veo tu sorisa y me enamoro más Quieres me amarme, adorame Tú sabes que te amo baby Música Sky Sky 5 Veo tus surices, me enamoro más Oye mujer, tú me tienes hechizado Veo tus surices, me enamoro más Quieres, me amas, me adorame ¡Suscríbete!